Papito estoy muy borracho y voy a ser muy honesto Ojalá que no me deje de querer solo por esto Pero primero bebamos que quiero calmar la sed Verle el culo a la botella y después vérselo a usted Eso me parece feo y es mejor que lo pensemos Entonces sirva otro trago para que nos ambientemos Si usted tira pa' otro lado, le falta la minifalda Siempre va a contar conmigo, no le voy a dar la espalda Venga y démonos la espalda, venga y cariño nos damos Mire a ver qué va a comprar, que ahí entre los dos pagamos Sea ron o sea guaro, pa' las que sea yo estoy Con guarito se lo pido, con roncito se lo doy Con roncito me lo da y me deja preocupado Porque pa' salir del closet antes se había demorado Yo ya me había dado cuenta, hace años me preocupa Pues lo conocí de niño y se sentaba en la chupa Yo tengo que confesarle la vaina que me describe Sano juicio soy un macho, el licor me desinhibe Cuando quiera yo lo invito a usted que es mi amigo fiel Y nos vamos de remate ya que abrieron el motel Yo acepto que se ha dañado, no se preocupe viejo Más a usted como amigo le voy a dar un consejo Yo lo conozco en pelota y abajo no está muy bien Así que si va a dañarse siempre pida que le den Papito yo no le entiendo porque ya estoy muy borracho Solo le digo que hoy me fascina este muchacho Soy una botella de guaro que la destapa ni brilla Que caliento lo que sea y vengo sin estampilla Si calienta lo que sea y viene sin estampilla Venga vamos pa'l rincón que yo traje mantequilla Si usted me resulta loca y antes era un señor Aproveche que esta noche voy a resultar peor Si va a resultar peor Yo antes de esto era abstemio Si los dos nos mariqueamos me voy a volver bohemio Y si le gusta tomar pasar una noche bella Hoy yo lo pondré a tomar pero a pico de botella Pero a pico de botella Tiene la razón señor Sea hombre o sea mujer Lo que vale es el amor Si tira pa'l otro lado Lo respeto como un tipo Porque hasta el mismo Messi quería pa'l otro equipo Te voy a contar Ramiro De que te tengo chuzado Y hoy te voy a confesar Vos si sos bien descarado Vos sabes de que te hablo No te me hagas el bolsón Que desde hace cuatro meses Te comes al cachetón Deje de hablar pendejadas Que me tenías chuzado Desde la luna de miel Yo ya te lo había empacado Al cachetón no señor Porque no soy tan infiel Pero si tampoco niego Que ya he comido con él Y pa' acabar de ajustar También te vi con Cristina Y hace como quince días Te pillé con Carolina Vos si sos muy mujeriego En realidad hoy lo sé Para qué perseguís tantas Y vos no tenés con qué Mija pero usted es muy fea Perdóneme que le diga Menos mal que ya estos días Logro botar la barriga Que yo ya le había inflado Porque soy todo un varón Vos solo me calentás Pero al bordo de un fogón Yo no sé usted qué hace Rebuscando por ahí Si soy una mujer fiel Que le hacía falta aquí Si le sirvo el desayuno Ayer, mañana y hoy Si hubiera pedido cola Hasta colita le doy Cuando yo pedía cola A una mujer hermosa Yo me estaba refiriendo Era a una gaseosa Y cuando hablé de tetonas No sé si vos te destacas Por bruta pero yo solo Hablaba de cinco vacas Y pa' acabar de ajustar Yo más respeto le exijo Vi que está mandando fotos Y no respeta ni al hijo Por si usted no se dio cuenta Cuando mando con cariño En vez de mandarte el suyo Mando la foto del niño Eso era pa' consolarlas Pues con eso no la aburro Porque si le mando el mío Cree que es el de un burro Es que lo tengo grandote No se me haga la extrañada Que una vez se lo eché Y quedó tres días privada Voy a contarle Ramiro Para que entienda por qué Y cuál es la razón De como yo lo pillé Está chateando con otras Está armando todo un lío Más no es de su celular Está chateando es del mío Yo no tengo misoginia Pa' cantar como Calandria Y vos como Alejandrita Deja por Dios la misandria Pero me siento feliz Eso les confieso ahora Porque tengo moza y novia Y además tengo moza y novia Esto es virtual Y usted no es que esté tan buena Su cuerpo no es una obra Ni que tuviera tres tetas Pa' cobrar lo que me cobra Que le pagará muy bien Si yo tenía memoria Le dije yo si le pago al Vender esa zanahoria Además está muy buena Y yo no le barequeo Porque usted no puede verme Y es que soy bastante feo O sea que es un travesti Antes no debe cobrar Yo quería ver mujeres Mujer espectacular Si me dice que es un hombre Entonces pa' conocerla Incluso paguéme a mí Pa' poder meterme a verla Pero le estaba diciendo Que si eso fuera normal De seguro le echaría Todo un polvito virtual Entonces no perdería Yo tampoco la esperanza Y rompería el cristal Por agrandarle la panza Tiene que bajarle al precio Tanto no voy a pagar Pa' vela en una pantalla Si no puedo ni tocar Pues donde se me levante Dios mío no sé qué haré Pues no creo que me quepa Por el puerto USB Pero en cambio yo le dije Que lo tenía aplastado Y que quedaba perfecto Por el hueco hubiera entrado Y no me cobre 50 Cóbreme 20 no más Tranquila que solamente Es la puntica y no más Yo no voy a gastar plata Ni a sacar la chequera Solo pa' verle un pezón A esta pobre montañera Que inclusive está tan fea Que veo en esta ocasión Que tiene cara y culo De la Gina Calderón Yo le dije si me fía Perdóneme la bobada Porque ya mi papá tiene Esa pantalla babeada Cuando el viejito se vaya Yo para verla en zapatos Y la punta y la nalguita No más le cobro otro rato Está muy bien que me cobre Pero cóbreme barato Que hasta huele tan maluco Que de aquí siento el olfato Vea que soy asalariado Soy un pobre campesino Que inclusive la está viendo Con el wifi del vecino Pero gracias a mi Dios Por eso esa batalla No la pierde porque muere Usted con esta papaya Es que de todas maneras De pronto se me atraganta Con todo lo que en el pecho De noche se me levanta Póngase fila Juan Pablo No se me arrugue por nada Que desde la primer tanda La pelea está casada Hoy lo veo muy creído Y eso es lo que más me aterra Así que vengo a ponerle Los dos pies sobre la tierra ¿Cómo así que he creído? Si yo soy pura humildad Y únicamente les echo Mis trobas de calidad ¿Por qué me habla de puestos? Si un jurado competente Hoy vino a calificarnos Y es sensato y coherente Si es sensato y coherente En eso sí es acertado Mas yo le pido el favor Que no le la han mal jurado Es más pídale ya a Lady Juan Felipe y Juan Gonzalo Que le vayan ayudando Porque o si no yo lo afalo Si escucharon ese verso Porque o si no yo lo afalo El que dice ser tan bueno Resulto ser el más malo La lección de la soberbia En esta ronda del diablo Es que apagó a un cocolizo E hizo brillar a un Juan Pablo Esa no se la entendí La que me cantó recién Porque escupió para arriba Y a él le cayó también Ay si lo veo mal Juan Pues si tiene calidad Pero pa' medirse a trobas Le hace falta de humildad Dice que escupí pa' arriba Pero el pobre no está viendo No ve que son gotas de agua Que del cielo están cayendo Él me tira y le respondo Por eso soy importante Y por eso hoy me les gano Este festival picante Son gotas de agua que caen Y eso me parece bello Porque ahorita va a quedar Juan con el agua hasta el cuello Hoy está trovando bueno Sinceramente le digo Venía muy parejito Pero se encontró conmigo Con los árboles y el bosque Y estas gotas encantadas Le juro que hoy me siento Como en un cuento de hadas Donde usted es caperucita Y donde yo soy el lobo Que hoy a punta de trobas Se va a esa comer a un bobo Ahora me está insultando O sea le hace falta el curso Donde la vulgaridad No es el mejor recurso Quiere medirse conmigo Mostrando su calidad Si es capaz de ganarme Hágalo sin necesidad Esa se le fue larguita Y no fue vulgaridad Porque si le digo bobo Es más bien una verdad Este ahora estaba diciendo Que había riñas casadas Cuando sabe que conmigo Nunca le dan las tajadas Aquí ya salió una estrella Que viene desde el oriente Y Jorge Barón gritaba Agüita para mi gente Entonces se vació el agua Pero no para el mar barro Sino para que a esta gente Se le lave bien el carro Se va acabando esta vaina Y remato con Ramiro Que es un trovador que quiero Que respeto y que yo admiro Pero le digo al jurado Que esto se volvió un safari Pues parquearon un chevette En medio de dos Ferrari Eso es lo que digo yo No sé por qué no respeta Si usted al lado mío Es solo una camioneta En cambio soy el mejor Pues tengo la jerarquía Para calentar el alma Aunque la noche esté fría Tiene la razón Ramiro Yo soy una camioneta Que hasta con doble le vengo Para llegar a la meta Si me detalla muy bien Le pregunta hasta Pichingo Que yo ya soy una Prado Y usted no llega ni a Tuingo Está muy equivocado No venga a hacerme teatro Usted es una Renoleta O si acaso un Renault 4 Y aunque yo soy tan antiguo Trobando de corazón Soy como aquel jeep viejo Yo soy tu Nissan Patrón Usted es un Nissan Patrón Y eso se lo acepto yo Estas indireccionales Ya se le arrojó el capó Si comienza a comparar Son diferentes momentos Yo soy un carro dos mil Y usted un carro a mil doscientos Usted es pa' pura autopista Nada más de Medellín En donde hay pavimento Y flores en un jardín Pero estamos en un monte Y hoy yo quedo de primero Porque estos son mis terrenos Yo siempre he sido trochero Mi carro es cuatro por cuatro Ese que cumple la hazaña Que rodea en la autopista Y que rinde en la montaña Yo miro el retrovisor Detallar es un orgullo Cada que miro pa' atrás Siempre miro el carro suyo Yo tengo es un parabrisas Para mirar pa' delante Porque payasón de marcho Pues siempre soy elegante El pasado no me importa Ahí cometí mis errores Por eso en mi camioneta Voté los retrovisores Yo si no voy a votarlos Ahí pa' el retrovisor Además mire bien Tuti Que estoy muy bien de motor Y si detalla muy bien En medio del festival Ya le cogí de distancia Un kilómetro en la final Gracias por acompañarnos A este festival picante Que entre mil fisicitudes Logró salir adelante Con problemas en la web Y la plataforma llena Ustedes son los que hacen Que trobar valga la pena De acuerdo estoy con ustedes Con lo que él ha cantado Pero también con Juan Pablo El rey del año pasado Con Julio César Arcila El famoso cachetón Un aplauso porque es el de la organización El de la organización Cachetón de cachetones El que ha hecho que el festival Hoy ya cumpla seis versiones Yo ya me gané la quinta Pa' ponerlos en contexto Hoy yo les gané la quinta Y él vino a ganar sexto Está muy equivocado Ay si llego el propio aquí Pues yo soy un tutti frutti Que tiene sabor de ají Toda Antioquia lo sabe Que usted es el más elegante Yo soy el más montañero Pero soy el más picante Esa no me la sabía Vengo a enterarme aquí Que hoy este tutti frutti Tenía sabor de ají Ahora le encuentro razón A estudiar toda la vida Porque es bueno en la entrada Pero duele a la salida Porque se enredó probando Porque su experiencia mengua Además el tutti frutti Ya usted le picó la lengua Yo rey rey del festival Para que lo sepa hermano Un viva para ustedes Y pa' todos mis paisanos Tiene toda la razón Si en una trova me enredo No soy un computador Y equivocarme puedo Y si vuelvo y me equivoco De una me voy levantando Y con eso les demuestro Que aquí estoy improvisando Ya lo habían dicho muchos En el pueblo colombiano Que uno es que se equivoca Que por qué errar es humano Pero es que cuando yo trobo Me siento tan especial Que ya no soy de la tierra Ya me vuelvo celestial Si se cree celestial Vean pues al campesino Que siendo hoy terrenal Se las da de un ser divino Y qué divino va a ser Si no ha visto al tío Sam Y ni siquiera sabía Lo que era una webcam No me gusta el tío Sam Ni los dólares tampoco Santuaria no más la plata A mí no me vuelve loco Solo el amor por mi gente Y trovar sin disimulo A medianoche no importa Que vengamos a mi pueblo Lo entrega Lady Tercer puesto Pichingo El tercer lugar Del sexto festival De la Trova Picante Es para El trovador Tutti Frutti El aplauso fuerte Para Tutti Frutti Virrey Virrey de este festival El Virrey De Trova Picante ¿Quién lo entrega? Lo entrega Nuestro amigo Iván Villada Al Virrey Iván Villada Por favor Sí venga A mí me tocó El más lindo Iván Villada Al Virrey Tan lindo Iván Yo creí que no te iba a volver a ver Muy bien Iván Villada Entrega Al Príncipe De la noche Al Virrey De la noche No es que Iba a decir que le iba a tragar Otra cosa al Príncipe Cocolizo Virrey Cocolizo Para Cocolizo Virrey de la noche Y Juan Gonzalo Benítez Entrega Juan Gonzalo El trofeo Al Rey Juan Gonzalo Benítez Benítez pues Rey de la trova Juan Pablo Martínez ¿Cuántos títulos de trova picante? Dos Dos picantes ¿Cierto? Creo que sí Dos picantes ya Rey del segundo festival ya Segunda corona Gracias Muchas gracias A ustedes en sus casas Dios los bendiga Muchísimas gracias 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 por ver el video